El Economista Televisión A 14 días de que los aspirantes independientes salían a buscar el apoyo ciudadano para volverse candidatos, la expanista Margarita Zavala es la que lleva más ventaja con 35.738 firmas de las 84.664 que hasta el momento registran entre todos los aspirantes a la Presidencia de la República de acuerdo con el reporte semanal del Instituto Nacional Electoral. Los 120 días con los que cuentan los independientes para recabar las 866.593 firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral terminan el 12 de febrero del 2018, por lo que en promedio necesitan sumar 7.222 apoyos por día. Al corte de las 6 de la tarde del domingo 29 de octubre, Margarita Zavala contaba con 35.738 registros. Le seguía el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, con 20.471, María de Jesús Patricio, vocea del Congreso Nacional Indígena, con 12.379, el senador Armando Ríos Piter, con 7.445 y Pedro Ferriz de Con, que sumaba hasta ese día 4.928 apoyos ciudadanos. De acuerdo con lo informado por el INE, en la última semana el número de apoyos creció 158%, pasando de 77.691 a 200.782. En el caso de los aspirantes a la Presidencia de la República y al Senado, el número se triplicó, mientras que para diputaciones se duplicó. Con información de Dora Villanueva, El Economista Televisión. El Economista Televisión.